Estamos transmitiendo en vivo desde Detroit, donde miles de androides marchan por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, al que llaman Marcus, está a la cabeza de la marcha. Algo está pasando en Detroit, señora presidenta. ¡Gracias! Llegó la hora, la hora de la verdad. Pénganse de inmediato, abriremos fuego. ¡Esperen! No queremos un enfrentamiento. Estamos protestando pacíficamente. Repito, entréguense ahora o abriremos fuego. Ahora no hay marcha atrás. Pedimos que suelten a todos los androides detenidos en los campos y que cesen todas las agresiones en nuestra contra. Venimos en paz. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que nuestro pueblo sea libre. ¡Fuerto! 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 ¿Abrirán fuego contra manifestantes desarmados? Todos los equipos, ¡alto el fuego! Sí, Michael, estamos a menos de 100 metros de distancia y los acontecimientos se desarrollan mientras hablamos. Continuaremos llevándoles actualizaciones en vivo. Josh Douglas, Canal 16. Michael, vuelvo contigo. Marcus, ¿qué haremos ahora? Resistir. Mientras se pueda. ¡Fuerto! ¡Fuerto! No lo hagas, Conor. No se entrometa, Teniente. Esto no le incumbe. Vas a matar a un hombre que quiere ser libre. Eso sí me incumbe. No es un hombre. Es una máquina. Eso pensé mucho tiempo, pero estaba en un error. Tal vez la sangre de los divergentes no sea como la mía. Pero están vivos. Los divergentes son una amenaza para los humanos, Hank. Por culpa de ellos, este país está a las puertas de una guerra civil. Hay que detenerlos. Estamos en este problema por no escuchar a los divergentes. Los humanos jamás aprenden de sus errores, Conor. Esta vez podría ser diferente. Voy a cumplir con mi misión, Teniente. Le guste o no le guste. Y le aconsejo que no se entrometa. Entonces uno de nosotros estará en problemas, porque no voy a dejarte el camino libre. Aléjate de la cornisa. Después de todo por lo que pasamos, llegué a respetarlo, Hank. Pensé que éramos amigos. Ah, sí, comenzabas a agradarme. Pero me di cuenta de que nunca cambiarías. Tú no sientes emociones, Conor las finges. Pretendes ser mi amigo, pero no sabes lo que significa eso. Vaya a casa, Hank. Aún puede salvar su vida. Soy más rápido que usted y no siento dolor. Jamás podrá vencerme. Desde que murió Cole he sido todo un cobarde. Solo quería destruirme a mí mismo y perdí el rumbo de quien era. Pero ¿sabes qué? No me asustas ni un poco, Conor. Ahora me acuerdo quién soy ella en verdad. ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! El momento de la verdad, Hank. ¿Soy un ser vivo o solo una máquina? Eres una máquina, Conor. Solo una máquina. El terminal de autobuses. Llegamos a Alice, al fin. El último autobús hacia la bandera ya está lleno. Solo pasajeros que ya tengan boleto. No saldrán más autobuses hasta nuevo aviso. Si moletos no nos dejarán subir. Estamos atrapados aquí. ¿Qué hacemos? Creo que le agradas a Oliver. ¿Es tu hija? Sí. Es adorable. Listo. Conseguí sándwiches y llamé a tu mamá. Vamos o perderemos el autobús. ¿Tienes los boletos? Sí, cariño, en mi mochile. Ok, andando. Control de seguridad. Por favor, no se muestran. Gracias. Control de seguridad. Por favor, no se muestran. Lo lamento. Dios, lo lamento tanto. Estaba segura. ¡Mierda, imposible! No sé qué pasó. No puedes haberlos perdido. ¿Buscaste bien en el bolso? Dios tenía en la mochila. El sobre debió haberse caído. ¡Mierda! Disculpe, de casualidad vio un sobre azul por aquí. Es un sobre con nuestros boletos del autobús y... Olvídelo. Encontré esto en el piso. Oh, gracias, gracias. Gracias, nos... nos salvaste la vida. Lo lamento, Alice. Está bien. Hiciste lo correcto. Vayaremos otra salida. Por favor, no se muestran. Gracias. Control de seguridad. Su identificación. Identificación, sí, sí, claro. ¡Curran! ¡Vamos, Alice! ¡Kara, rápido! ¡Síganme! Gracias a Dios que están bien. Ay, Dios mío. Vimos la redada en Jericó en la televisión. Tenía pavor de que hubieran muerto por mi culpa. ¿Cómo las encontró? Sabía que las podría encontrar aquí. Están buscando androides puerta por puerta. Tuvimos que irnos antes de que nos delataran. ¿Y los demás? Están buscando androides en la frontera. Encontré a un traficante que los puede pasar por el río. Es arriesgado, pero es el único camino. ¿Vendrán con nosotros? Sí. Ya van bien. Súbanse. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se han ido. ¿Estás bien? ¡Kara! Estarás bien, Alice, no... No es nada. Te buscaremos ayuda en cuanto crucemos. Estarás bien. Está entrando agua. Pesamos mucho. Nos estamos hundiendo. Hay que llegar al otro lado o nos hundiremos. ¡Vamos! 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 No, Alice, no. Es el frío. No quiero que te duermas. Quédate conmigo, Alice. Debes estar despiérta, ¿me oyes? No podemos morir aquí. No así. No así. No estando tan cerca. No moriremos, Alice. Lo lograremos. Seremos libres. No. ¡Gara! ¡Gara! ¡Gara, no! No. No hagas eso. ¿Qué pasa? El ejército acaba de lanzar un ataque contra la barricada, a pesar de que los divergentes estaban protestando pacíficamente. Parece que esta vez decidieron usar la fuerza para poner fin a las demostraciones de los divergentes. ¡No! 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 Perdonar al enemigo, los humanos fueron nuestros creadores y opresores, pero el día de mañana serán nuestros compañeros. Tal vez llegue el día en que sean nuestros amigos, pero el tiempo de la ira terminó. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. Estamos vivos y ahora somos libres. ¡Suscríbete al canal! ¿Somos libres? Sí. Sí, lo logramos. Somos libres. No tendremos que escondernos más. Podemos ser una familia. María, estoy cansada. Quiero dormir. Te quiero, mami. Yo, ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!